Alberto Scorsi investigó con la Agencia de Análisis de Contenido en Redes Gráfica la tendencia AMLO peste comunista y descubrió que, de hecho, había sido manipulada desde Venezuela por un ejército de votos. Me di cuenta que estas cuentas desde Venezuela estaban haciendo esta guerra sucia contra el presidente, que fue trending topic en todas las ciudades principales de Venezuela. En azul son las cuentas venezolanas, los que iniciaron el trending topic. Después entraron los grupos de derecha mexicanos. Este es el iniciador del fuego, este le mete más leña y estos que están aquí no necesariamente son parte de la operación. Estos ya son los medios de comunicación.